buenas mi gente por aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal del modo carrera hacía tres pedazos semanas que no subía un vídeo de modo carrera training soccer así que vale amos no avanzó un poquito porque no sé si habéis dado cuenta si seguís esto de la serie del modo carrera en el partido 30 mil o sea cuando estaba acabando el vídeo el próximo partido que tenía que jugar se supone en el próximo capítulo que ya es éste era contra otro equipo entonces se avanzó un poquito vale y tengo que jugar ahora contra el no ruiz vale así que un poquito sólo avanzado así que bueno pues le damos no me he fijado si tenía todos los jugadores viene de forma lo voy a comprobar ahora vale todo está bien perfecto perfecto gente hace mucho que no juego modo carrera de hecho igual hasta se me hace un poquito raro igual hasta pierdo igual solamente te digo eso se me notó como raro no así un poco se me hace como si estuviera como si esto fuera mi primera vez jugando o sea literal eh ojo a ronald ahí con la chelana vale a ver yo creo que ganamos no gente yo creo que sí qué hago bro qué hago qué hago lo que hago lo que estoy haciendo bro qué carajo nada bro vale nada 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 vale me podría servir halitan halitan ostras pensé que era gol pensé que era gol pensé que era gol efe va se la va a pasar a ese vale por cierto estoy subiendo ya mi deito de fifa de hecho ya he subido uno y bueno de top 15 goles os dejaré el enlace por la descripción vale bueno no sé ni lo que he hecho pero bueno lo dicho os dejaré el enlace en la descripción por si alguien se juega fifa y no se le gusta pues ahí tiene un videito para para entretenerse y bueno pues espero que os guste no yo juego en nintendo vale así que algunas las celebraciones por ejemplo no son tan guays pero a ver el gol en sí lo ves y guau golito eh golito golazo golito golazo qué hago bro es que se nota muchísimo no no gente sí o sea what se nota demasiado eh o sea nunca había jugado en plan como así tan raro no sé vale gente voy a sacar a gerard moreno por aquí no 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 tú no o va voy a poner así así está más facha va o casi ahí está vamos halitan no o sea estoy rarísimo jugando este juego no o sea no sé ni lo que estoy haciendo igual lo empato el partido este pero es menos mal que este es de liga que si fuera de de copa buah la que habría liado pero así los de liga también son importantes eh vale de locos ahí está regatito no no funciona nada bro ojo qué hago tíos o sea no lo estoy haciendo queriendo os lo juro qué literal qué hago bro qué hago qué hago bro qué hace el portero bueno el portero también creo que es su primer día jugando después de muchos meses la verdad creo también que el portero es su primer día vale así que respetarle respetarle como un héroe madre mía ojo halitan ojo halitan a messi no pero déjala pero porque no no y encima es una halan no me lo creo no me lo creo ahora vale pues técnica técnica gente técnica insignia delantero y ganamos ya está confirmadísimo ostras pero pero qué hago bro qué hago te lo juro eh qué está haciendo con mi maldita vida ojo me ojo insignia no me lo creo no me lo creo como como marca insignia yo me voy eh yo me voy literal yo me voy bueno gente el mejor centro de toda mi historia literal eh literal o sea buah esto es un empate eh como no me metan en plan así uno así un gol por no sé de sorpresa aunque no creo pero me he metido muchos goles no no puedo creer estoy maldita mente flipando va el portero portero ahí está ahí está el portero ahí está impresionante impresionante rafael no bro gulibaly llega no gulibaly llega vale malo en el largo ojito con barán ojito con barán qué hago bro qué malo que soy bro bro aquí se nota un montón bro aquí se nota un montón ojito ojito what the fuck no ques empate gente tranquilísimamente no por favor fallar fallar en plan carius fallar por favor darme la bola regalarme noo pero no hagas falta que hago bro que hago bro vale vale de broina arriba no pero que no la pillen bro Se pasa el tiempo Se pasa el tiempo Se pasa el tiempo y yo no hago goles Nah, se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar, gente Se va a acabar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O meto en este centro o nada ¿Qué hago? ¿Qué hace mi delantero, bro, tío? No me lo maldita mente creo No me lo maldita mente creo, bro Qué mal, ¿eh? Se ha notado muchísimo, ¿eh, gente? Literal A ver, vamos a mirar esto Nah, nah, nah Nah, nah, nah En mape, en mape Y si no toca, pues nada Buah, bro Vale, recupero esto Y ahora vengo, ¿vale? Buah, gente Ostras Octavos de final Global Shaling Cup Celta de Vigo Nieve Mi campo Ostras Lo veo mal, ¿eh? Como no haga así algún gol Y luego defender a tope Y si no, pues a ver ¿Qué hacemos, no? No Vale, vale De locos De locos De locos ¿Me sirve? Ojo Ojo, Messi Ojo, Messi Regate ¿Qué? ¿Pero qué hace? De verdad De verdad, Bolo De verdad, Bolo Estoy flipando Estoy flipando, bro Estoy maldita Mente flipando, bro ¿Pero qué es esto, bro? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? Bro, bro, bro Ojo, bicho Fuera, no me lo creo No me lo Mira, mira Es que estoy ya decepcionado Es que, bro No puede ser, ¿eh? No puede ser esto Ojo No, bro Pero falla, portero Falla Que si no, no meto, bro Como no falla el portero Yo no meto O sea Espérate, espérate, tú Espérate, espérate Buena, Barane No, bro Es que Y en penaltis Ya verás tú, ¿eh? A ver, los penaltis No se me han olvidado tirar, ¿vale? Porque solo es poner La flechita Para disparar Y ya está Y se dispara a esa zona Qué tío Si tengo que ir a los penaltis, bro Para eso pongo una continuación En el vídeo, ¿no? Hay facherita Ojo el bicho, golito Qué pedazo Gol O sea Habéis visto Al lado del palo Incluso Ahí está De locos Ahí está De locos Ahí está Golito Oh, qué gol Qué gol, bro Qué gol Qué pedazo Gol Qué pedazo Gol, bro La peña Vale A ver, de momento Uno cero A ver No está nada mal No está nada mal No Ya me he acostumbrado La gente No, ya, ya Ya, ya estoy ready Ya estoy ready Ahí está Bueno, el bicho Como si hubiera ganado aquí La Champions Impresionante Ojito Ojito Y el bicho Ojo Modric Corre el bicho Ahí está el bicho Tercero Ya me podría haber Dado el bicho No sé Dos golitos O uno Para el partido Anterior, ¿no? No, pues ahora Tomaba dentro Tres en la primera Parte Impresionante Ahí está Palizón Al Al Bueno, bueno Gente Va, hay que sacar A nuestra arma Secreta Va Va Armita Secreta Gente Que nadie Nos escuche Brojas Es La arma Secreta Vale, gente No No se lo dejáis A ningún Equipo Vale Vale, gente Aquí no ha pasado Nada, ¿vale? Tú Que hace Que hace El terrestre Hombre Que hace El terrestre Hombre ¿Qué hacía? Broja No entiendo Nada No Falta Incluso Me va a sacar A María No La verdad Es que Tío Exageración Bro No ha sido Eso Nada Y eso ¿Qué? Se acamaría ¿No? Ojo Camavinga El sustituto De Camavinga Nico Williams Ojo Ahí Vale Jugamos Atrás Barane Barane Bua Bua Es que Vienen Como Muy a Presionar ¿No? Gente Vienen En plan Ahí Full Full Ojo El sustituto De Cam No Camavinga Fake Gente Camavinga Fake Ojo Mi arma secreta Ahí está Ahí está Inversionante Regatitos Ahí está Inversionante Madre mía Ojo Yo lo creo Qué paradón Qué paradón Gente Era Golazo Pero Bien Bien Guau Me la ha quitado Del pie bro Efe Gente Bueno Pues se va a acabar Ya el vídeo ¿Vale? Lo que os he dicho En descripción No va a haber Continuación ¿Vale? Porque O sea Mirad Mirad Aquí Top Facha Ahí ganando De París Al Celta De Vigo En la descripción Tenéis El vídeo De Top 15 goles Del FIFA ¿Vale? Así que Ir a la descripción Pero ahora no Gente ¿Vale? Ahora no Cuando termina el vídeo Pues ya Vais a la descripción Y no sé Lo miráis Y A ver si os gusta ¿Vale? Y si os gusta Dejarle un like Y ya de paso Gente Veis el botoncito Y ahora Y en todos mis vídeos ¿Vale? ¿Veis el botoncito ese rojo Que pone suscribirse? Pues tú le das Y cuando aparezca En gris Tú pulsas Y cuando aparezca En gris Significa que Que eres Un nuevo suscriptor Ahí Facherito Y bueno Pues a ver si podemos Llegar a los mil ¿No? Gente Va Que no cuesta nada Gente Gratis Es gratis Suscribirse gente O sea Facherito Ahí está Tomiyasu Va a sacar En corto Ahí está Lo sabía Modric Tírala Para afuera Vale Perdemos tiempo Gente Mira Tenéis El tiempecito Para suscribiros Ahí está Vale Ya sabéis Suscriptos ¿Vale? Ya sabéis Suscritos Al canal Así que Bueno Pues Me despido El vídeo ¿Vale? El mejor De partido Y el bicho Ni tan mal De locos Ojito Kilitan Ojo gente Kilitan Kilitan A ver Yo Tranquilísimamente Yo con este anuncio Podría ganar 30 moneditas ¿No? No sé Que ha pasado De gente Pero Ha desaparecido El anuncio Y no me han dado Nada O sea Yo lo he visto El anuncio Pero no me han dado Nada Un bug Bastante raro Así que En el próximo Capítulo Fichamos A Kilitan Mbappe Así que Dadle a like Suscribiros Comentarios Y compartir Chao Chao Recordad Vídeo de FIFA En la descripción Gente Ir a verlo